Buenos días, aquí seguimos en nuestras actividades en Entre Pares 2018. Nos encontramos con Daniel Blake de Elsevier y pues queremos preguntarle, Daniel, las instituciones que tú has visitado aquí en México, ¿cuáles son esos retos comunes que encuentras en cuanto a la investigación y el uso de la información? Sí, buenos días, buenos días al auditorio. Primero, más que nada, creo que siempre hemos visto la misma problemática y esto es una de falta de uso, entonces estamos viendo que muchas instituciones tienen estas herramientas, pero entonces en muchas ocasiones no saben que tienen acceso a estas herramientas, entonces ahorita justamente con el consorcio y otras editoriales estamos tratando de atacar ese problema. Primero, posicionar los productos y las soluciones y buscar una adopción más fuerte de los usuarios, porque al final de cuentas es lo que buscan, es lo que necesitan y eso puede pasar en instituciones grandes y chicas, es algo muy común, yo diría ese es el reto más fuerte. Muy bien, y para ustedes, ¿qué es Entre Pares? ¿Cuál es la importancia de este seminario? Claro, Entre Pares es único a nivel nacional, como sabemos, es el evento más importante, incluso de la región, y entonces para nosotros representa varias cosas, por un lado porque podemos, justamente como indica el título de la sesión, pues nos podemos encontrar con pares, podemos hablar, también ver qué tendencias están pasando, la verdad es que año tras año, los ponentes que están trayendo Entre Pares están excelentes, dan unas pláticas, unas ponencias increíbles, entonces es bueno para ver qué está pasando en nuestro ambiente, y también es una buena manera para nosotros tocar base con nuestros clientes también, entonces podemos resolver dudas, podemos hablar con ellos, y bueno, como siempre está muy bien organizado y es una buena oportunidad para nosotros participar. Muy bien, muchas gracias. Daniel Blake, los invitamos a seguirnos acompañando en Investigando en el Garage.